aquí ya entramos en lo que es la década del 50 Estados Unidos en Utah 8 milímetros si si bueno se ve una serie de objetos brillantes que bien podemos nosotros decir que parecen globos derechamente y si te das cuenta se mueven para ahí y para acá que parecieran aves si esto también es uno de los casos que que salieron allá por el principio de la década del 50 junto con el con otros videos que son muy curiosos ahora lo interesante que claro nosotros podemos basar algunas hipótesis lamentablemente no tenemos los datos a mano en el sentido de que que pasó ahí si algún prototipo o algún ejercicio militar porque cabe señalar que hay filmaciones antiguas donde hay atados de globos que los militares lanzaban con una especie perdón para generar estudios a nivel atmosférico que una serie de globos atados que habían como 10-15 por ahí hay filmaciones antiguas de Estados Unidos donde se ven esta serie como bien digo de globos que los sueltan y se van quizás se puede tratar de eso pero pero esta filmación también fue analizada por Joseph Mahler en Heineck en su tiempo recordemos que Heineck fue el colaborador del proyecto Libra Azul un gran astrólogo que falleció el año 1986 él fue también creador del CUFOS el centro para UFO studies el centro para estudios ovnis y Heineck para él esto no eran aves como dijimos al principio ¿ya? que esto no podrían ser globos ¿ya? y oye mira perdón ahí nuestro amigo Víctor Hidalgo dice ese video fue acá en Utah salió una vez más en el documental Fenómeno sí Víctor Hidalgo vive ahí nuestro gran amigo el chileno está buscado ahí en Utah exactamente dice bueno lo vamos a leer de inmediato dice hola muchachos llegué tarde pero aprovecho de saludar a la comunidad ufológica aquí muy lindo cielo en la Eurocanía Víctor Ufopérez Víctor Ufopérez y Víctor Hidalgo dice ese video fue acá en Utah salió una vez en el documental Fenómeno qué interesante bueno en el extracto que sale este video en parte como bien digo sale Joseph Allen Hynek aludiendo a la posibilidad de que esto no eran globos no eran aves con lo cual obviamente para él era un caso abierto y quedaron varios digamos que no duren una conclusión netamente racional es interesante yo creo uno de los pocos videos que de cierta forma son videos clásicos a esta altura y nos muestra ahí una serie de objetos ahora obviamente hoy en día se repiten este tipo de videos pero con globos globos digamos que son aluminizados que generan digamos un brillo enorme pero es curioso ¿sabes por qué? un detalle también a tener en cuenta que el tipo de cámara obviamente no te captaba un brillo alto sobre todo si estaba a distancia hay otra también una filmación de Montana en el año 52 a ver no me acuerdo en este minuto del NIC de pedido Montana este caballero que logró filmar dos objetos que iban pasando muy rápido y generaban un brillo bastante grande fíjate que incluso decían podrían ser aviones pero la cámara obviamente no tiene la capacidad digamos para captar un brillo tan bajo como si pudiera la posibilidad de que fueran aves es interesante esto yo lo considero videos que es necesario tener ahí guardados y buscar algún dato a posterior porque lamentablemente yo siempre digo a veces cuando tenemos un caso extranjero lo ideal es ser bastante cauteloso para poder recabar la mayor cantidad de detalles y hacerse una idea de qué pasó ahí ¿no? sí oye interesante porque esto es como que está grabado con una 8 milímetros si no me equivoco porque como que se viera como porque como que hay un tratamiento pero son varios objetos oye qué qué buenos videos y me gusta esto de que nos estés trayendo casos abiertos porque te insisto en la semana cuando hablo con mis amigos ya pues oye nos traen puros montajes queremos casos abiertos ya no es que era un ovni de verdad con Marciano no creamos casos abiertos la gente entendió claro claro no 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 pero ¿sabes lo que pasa José? mira a mí también me han hecho la misma pregunta y cuando una imagen que no deje lugar a dudas cuando este otro cuando lo otro lamentablemente toda esta vorágine de imágenes falsas de confusiones que son maltratadas en el sentido de que se le hace una mala difusión aludiendo que son específicamente parte de fenómenos ahora anómalos siendo que no lo son obviamente van creando una idea en el público seguidor de esta temática como que existe un fenómeno que se repite a diario como que es prácticamente un fenómeno que nos visita cada segundo cada minuto y no es así sabemos que el fenómeno era anómalo existe pero es esquivo es decir imagina que no le gustaría de repente estar en el día y tomar hoy apareció algo extraño y lo grabamos y al otro lo di igual no o sea incluso esa es la gran crítica que se le hace a los grupos de contacto que llevan a vigilias hablamos de las zonas calientes la vez pasada donde claro tú vas con esa idea de ver algo y claro esa misma ansia te hace ver por ejemplo ver un satélite artificial y lo malinterpretas como algo extraño entonces hay que tener mucho cuidado a veces esa ansia nos hace jugar malas pasadas y aquí yo siempre recalco a veces hay sectores de medios de comunicación que hacen un flaco favor a la ufología de investigación porque por un lado tenemos la ufología mediática la ufología del show la del talk show que te muestra la cantidad de videos y esos videos pueden ser aviones pueden ser globos como bien digo pero se presentan como bien digo bajo los rótulos de no identificados entonces aquí insistimos entonces la persona digamos el público se hace una idea de que o estamos ocultando que no quieren mostrar la imagen real es decir claro una que otra fotografía o video puede interligar datos que efectivamente puede haber sucedido a lo extraño ahí pero son contados con los dedos de una mano perfecto 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 perfecto